En combate pactado a 6 rounds y dentro de la categoría Super Welter, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de Isidro Casanova en la provincia de Buenos Aires, con un peso de 68 kilos, 450 gramos. Seis, ocho, 450 gramos, Brian Carlos Castaño. Y en el Rincón Azul, oriundo de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, con un peso de 69 kilos, 300. 600, 6, 9, 300, Alejandro Antonio Domínguez. El árbitro de este combate, el señor Hernán Guajardo, son jueces, el señor Edgardo Coduti, el señor Manuel Vélez y el señor Javier Geido. Categoría Super Welter Combate a seis rounds Domínguez, Castaño, centro de los rincos Vamos en los guantes Porque luego voy a pedir a los dos Que cuando digo prepas, atrás, sin golpes, sin luchar Ten cuidado con los golpes de los dos que los cabezazos Suerte para los dos y estos rincones Cuatro serán las vueltas El árbitro Hernán Guajardo Mandelón blanco con vivos rojos Para Domínguez Segundos, afuera Primer round Suciona la campana Estamos en pelea Primer round Debuta Brian Castaño como profesional Frente a Alejandro Domínguez, el pupilo del Coyac Silva Una de las grandes promesas Después de la muy buena campaña De las condiciones de Brian Castaño Que llega con la izquierda más fijo, la derecha arriba Un poco más alto Y más vertical Es Domínguez, el Castaño Revolviendo a la izquierda Y otra izquierda más en cross Con mucha velocidad entrando y saliendo Derecha de partido de Castaño Buca con izquierda, izquierda abajo Se prende Domínguez Buscó bien, repetición Castaño arriba Es muy rápido de manos Castaño Es muy rápido para la velocidad que tiene Domínguez Aparte tiene calidad para colocar los golpes Y tiene variantes Ahora contra las cuerdas Lo he visto muchas peleas a matar Pero esto es otra cosa Este es el terreno profesional Y aquí algunas cosas cambian Algunos boxeadores se proyectan Otros quedan a mitad de camino Buscando con el 1-2 Bien cubierto ahora Domínguez Nos logra la distancia adecuada Para descargar esa derecha Viene el color de izquierda ahora Combinó bien con color de izquierda arriba Y gancho de izquierda también abajo Ahora Castaño Media distancia y sin golpes Estamos en el primer asalto Qué bien abajo que combinó El gancho de izquierda abajo de Castaño Luego de armar con derecha Es demasiado rápido Castaño Para Domínguez Cuando muchos suponían que iba a parar con su ataque Finalizó justamente con la mano que mencionaba Combinó bien gancho de izquierda y cross arriba Y la derecha de partida Permanentemente cambiando en las combinaciones Castaño Más expectante está Domínguez Toma el inicio de trepa Castaño Que él va a levantar Acepta Domínguez y va a buscar En proporción de 3 o 4 a 1 Está pegando Castaño Otra derecha más cuando salía Bien Domínguez ahora combinó A pesar de que amortiguó con el guante derecho La última izquierda Braña Castaño Se está yendo Se va, se va el primer asalto Seguramente ya pasaron los nervios Esos primeros segundos o el primer minuto Cuando uno debuta como profesional Sobre todo en un escenario como este Hay que tener mucha personalidad Buscando con derecha ahora Castaño Izquierda otra vez Perforó bien la guardia en recto De Domínguez y busca con derecha Respondía Domínguez Otra derecha más de Castaño Cuando salía lo va a buscar Domínguez Falla con esa derecha boleada Es todo de Castaño En tiempo, distancia y llegada En variantes, en cantidad de golpes Se puede decir que es un monólogo ¿No? En este inicio de combate Se dio bien de las cuerdas Buscando con izquierda El ole baja de algunos De las tribunas Buen primer asalto del debutante Frente a Domínguez Brian Castaño Charito Diez para Castaño Nueve para Domínguez En los tres minutos iniciales De combate Nos comenta el licenciado Luis Romeo Que está abierta la inscripción Para el campeonato argentino de mujeres A realizarse en el mes de octubre Comunicarse con la comisión del campeonato En la federación argentina de boxeo Hubo boxeo en Tandil Ya que hablabas del chino Garcés ¿Y qué pasó en Tandil? Se informa a Carlos Gasparini Carlos Carmona 62.600 kilos Le ganó por puntos en seis vueltas A Cristian Díaz 63 kilos para el perdedor Y además Ricky Vance En Glasgow o Escocia Retuvo su título ligero De la organización mundial de boxeo Le ganó por knockout técnico En la cuarta vuelta Al inglés Esto es lo más importante A nivel internacional Mientras Estamos viendo Cómo se preparan los boxeadores Para el título sudamericano Estamos viendo A Volonti Al boxeador de General Pirán Que va a enfrentar a José Clavero Vuelta Hay pantalla gigante En el Club América Donde estuvimos allí Un primero de mayo En General Pirán Para ver la pelea de Volonti Con muchísima gente Con el amigo Jorge Paredi A la cabeza Que trabaja permanentemente En General Pirán Y en Conor El Vidal Y también en el partido De Mar Chiquita Me informan Que hay muchísima gente Para ver la pelea Y una pantalla gigantesca En el Club América No chupamos un frío Ahí un primero de mayo Con Falucho Me acuerdo Segundo round A cuatro es la pelea Arrancó bien Castaño Con mucha velocidad Y mucha llegada Para tenerlo muy en cuenta En su carrera profesional Esto recién empieza para él Pero condiciones tiene Se mueve Domínguez No le quiere dar un blanco fijo Esa es la distancia Que quiere Castaño Con mucha velocidad Con mucha velocidad Apunta Llega y sale Trajo hinchada además Escuchá ¿No? De la popular También llegó la La hinchada Diego Chávez Que lo sigue a todos lados Van a cambio de golpes Usaba con derecha Castaño Va a buscar Domínguez Castillo viene al cuerpo Derecha Para sacárselo de encima Ahora Sobe la cabeza Por parte de Castaño Por primera vez en la pelea Tomó la decisión Alejandro Domínguez De probarlo A Brian Castaño Es que si lo deja hacer Va a estar en problemas No lo tiene que dejar pensar Es demasiado rápido Por lo menos encimarlo Presionarlo Achicarle la distancia Esa puede ser Una de las variantes Salía Castaño con la derecha Responde con la izquierda Al cuerpo El 1-2 de Domínguez Que propone Acepta a Castaño Llegó bien a la cabeza Dominguez Con esa izquierda Boleada El recto De la izquierda De Domínguez Momentos de transición En la pelea Para Brian Castaño Que llegó con derecha Al pecho Y salió rápidamente De la zona de fuego Y otra derecha Más abajo Aprovechando su velocidad De brazos y piernas A veces lo traiciona Su sangre es caliente Es temperamental Y se planta Hablo de Castaño Estamos en el segundo round De la pelea Ya viene Bolón Di Clavero Después estaremos Con Diego Chávez Y el panameño Miranda Título mundial Interino de la vuelta Buena combinación 1-2 De Castaño a la cabeza Ahora De Domínguez Supo salir del asedio Cuando estaba presionado Contra las cuerdas El paso hacia el costado Pegando Lo va a buscar ahora Domínguez Lo encierra Responde por adentro Castaño Derecha La perca de Domínguez Izquierda arriba de Domínguez Amaca Castaño Salí para un lado Y se va para el otro No se decide ahora Domínguez Momento de pausa Momento de tranquilidad En la pelea Rompe el fuego Castaño Con esa izquierda Fallaba Con una derecha A fondo Lo recibe con la perca De mano derecha Castaño Manejó bien la distancia El pibe El 1-2 Ahora por parte de Domínguez Lo va a buscar Falla con la derecha Falla también Castaño Se va a la vuelta Intensa Interesante Suena la campana No sorprendan los dos A Castaño En pleno ataque Boxeadores en los rincones Comenta Sergio Charito En boxeo de primera Que está cumpliendo 20 años 10 para Castaño 9 para Domínguez 20-18 La diferencia Para el debutante Que presenta Aspectos Positivos Ahora el tiempo Del relax Y de la recuperación En una de las primeras Peleas de la noche Aquí en el estadio Luna Park Muy tempranito Jonathan Gastón Chávez 63 kilos y medio Empató en 4 vueltas Con Leonardo Ochenduska 63 kilos 350 gramos Esta fue una de las primeras Peleas Aquí en el estadio Luna Park Segundos afuera Tercerra Pequenas indicaciones Sin griteríos Prácticamente Los dos asaltos Lo ha ganado muy bien Brian Castaño No hay motivos Para generar una reacción Del boxeador Como está el amigo Gasparini Ya nos dijo No nos pasó Una información De la victoria de Carmona Sobre Cristian Díaz Por puntos en 6 vueltas Dice que tiene los embutidos En cualquier momento Los manda Habrá que ver si quiere Martín Pedazo La chica que se cuida tanto Silvana Carcetti Estamos en la tercera vuelta Buscando Castaño Con esa derecha Perforando Y penetrando bien Por la guardia de Domínguez Ya se viene Volonti Clavero Con Martín Pedazo Y Silvana Carcetti Estaremos luego con Charito Con el título mundial interino Primera defensa Balón de cambio De golpe furioso Se prendieron los dos Busca Domínguez Más el tiro Y con más puntería Castaño Pero aceptó Domínguez De cualquier manera No reulló Al ataque de Castaño Cuando llegaba Con derecha abajo Castaño ahora El baloteo de Bryan Más recursos Técnicos Mejor línea La de Castaño Pero hay que aguantarla Domínguez Cuando viene Lo dio vuelta a Castaño Ponlo dentro Con la perca de mano derecha Y se ha notado Y se ha notado el cambio De actitud Lo que le pidió Su entrenador Ricardo Silva Mayor presión Vamos a ver si la puede sostener Domínguez Lo dijimos en el primero Y segundo round Que si no lo presionabas A Castaño Y Silva se dio cuenta Amagando y no va Castaño El que va es Domínguez Ahora con esa izquierda Busca abajo La velocidad de Castaño Otra vez prevalece Buen gancho De izquierda abajo Y otro gancho al hígado Qué bien que saca Los ganchos abajo Comence la finalidad Es Castaño Repetición Llegando sobre la escala Domínguez Aguantó bien Alejandro Buena condición física De los dos Entretenido Espectáculo Tan impresión Que Castaño Lablandó a Domínguez Ya no viene tanto Como en el primer minuto De esta vuelta Sin embargo lo va a buscar Castaño arriba con derecha Se cubre Castaño Busca abajo Los golpes Al vuelco de Domínguez Funciona en la cintura De Castaño Que vuelve con cruz De mano izquierda No se interrumpe En el intercambio de golpes Fallaba con la izquierda Domínguez Que arreiza otra vez En ofensiva Y no se mueve de ahí El gancho de izquierda Va con el castaño La derecha A mitad de Domínguez Responde Castaño Con el 1-2 Qué pelea tenemos ¿No? Y derrocha Guapesa El pupilo de Silva Alejandro Domínguez Meritorio lo que está haciendo En esta tercera vuelta Lo va a buscar Castaño Llegó con la derecha Cuando se daba vuelta Justito Y otra izquierda más Prevanece permanentemente La mayor variedad De golpes El mejor estilo La velocidad de Castaño Sin embargo Domínguez ofrece resistencia Y por eso la pelea es buena Walter se comunicó con nosotros Juan Bonet El canga Bonet Nos mandó un mensaje A Las Vegas también Sí señor Nos cuenta que hubo Bocción al gimnasio municipal Y en el combate principal Gabriel Fernández 53 kilos 300 Le ganó por puntos Al rosarino Leonardo Lemos 53 kilos 200 Además nos comenta Bonet Que hubo 8 peleas En el campo amatero Un saludo grande También para Fernando Pacini Un caballero Fernandito Amigo mío Mi comentarista En el fútbol El loco dos pasos En Chacabuco Está viendo la velada Un abrazo a Titilongo Que se está recuperando Obviamente Y se va a recuperar De la enfermedad que tiene Allí en Chacabuco Todos los amigos Como piloto Hubo boxeo y hubo título Del mundo en Polonia Donde habló Darcy Que el boxeador local Le ganó por puntos En 12 vueltas Al norteamericano Francisco Palacios Y retuvo el título Mundial crucero Del Consejo Mundial La última vuelta Cuarto y último round Debutante Castaño Debutante Hay claras ventajas Para Castaño Que busca ahora Se agachaba Domínguez Salió con todo Castaño Para no dejar dudas Está ganando claramente La pelea Pero atención Con los mandobles Y los bombazos Por parte de Domínguez Buscando otra vez Ahora sobre la cabeza Está abajo Golpeando abajo Y bien buscando Los planos bajos Ahora Castaño Es a 6 Es a 6 la pelea Así que tenemos Dos rounds más Para disfrutar Dos asaltos más Es buena la pelea A mí me viene fantástico Que sea a 6 El 17 Doctor Omar Narváez ¿Tiene rival ya? Defendiendo el título Super Mosca ¿Tiene rival Omar Narváez Para el 17? Se va la pelea En el cuarto round Es a 6 Buscó bien abajo Allí Domínguez Lo está esperando Brian Castaño Está margando El 1-2 Quiere levantar con derecha El balo punch Fallando Domínguez Por ser un debut profesional Tiene unas condiciones Bárbaras este chico ¿No? Muchas variaciones Muchas variantes Tiene Sobre todo en ofensiva Quizá tenga que corregir El plano defensivo Pero es tan ofensivo Y es tan rápido Y se ha encontrado Con un muy buen acompañante Un buen socio Como Alejandro Domínguez ¿No? Que en ningún momento Claudicó Y va a tratar de llegar De la mejor manera A la parte final Además con una condición Física excelente De los dos Teniendo en cuenta El buen trabajo Que hizo la zona baja Brian Castaño Domínguez se mueve Permanentemente Como no acusando recibo Castaño que lo mide El paso atrás Para tomar distancia Y el recorrido del golpe Busca Domínguez Desordenadamente Poco prolijo Castaño lo dejaba hacer Cuando toma la iniciativa De nuevo Se está yendo Se va Se va el cuarto run Levantaba Domínguez Momento de pasividad En ofensiva Llega con derecha Ahora sin embargo Descontra por adentro Bien Castaño Y otra izquierda en cross Y busca con el gancho De mano izquierda abajo Otra vez aparecen Las combinaciones de Castaño Nunca una es igual a la otra Por eso lo desorienta Cuando toma postura Ofensiva Gancho de izquierda abajo Va a ver el conteo Tremendo Gancho de izquierda Al hígado Acusó Domínguez Si viene el conteo Decíamos que saca el gancho De manera Tremenda Se está agachando Domínguez Lo ha quebrado Lo manda al rincón ¿Qué pasó? No quiere más 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 Técnico 4 Técnico 4 El gancho de izquierda Fue tremendo De manera Yan Castaño Lo dejó paralizado No se fue al piso Y épico Sin embargo Para nada Le pesó a Brian Castaño Que definió Con un impecable Gancho de izquierda A la zona hepática Para que Domínguez Diga No va más Y es nocaut técnico 4 Para Brian Castaño Su boxeo tiene Muchos condimentos Hay mucho conocimiento Muy buenos movimientos Y tiene puntería Tiene calidad A la hora de Enarbolar un boxeo fructífero Y llegó sobre el rostro Y sobre el cuerpo De Alejandro Antonio Domínguez El pupilo de Ricardo Silva Llegaba con una victoria Y dos derrotas Y aquí estamos viendo Cómo lo espera El momento de atacar A Domínguez Le jugó en contra Primero el cruzado De mano derecha Para cerrar la combinación Con un golpe certero Al cuerpo El zurdazo Sobre la zona hepática Y allí Domínguez Ya tenía En su cabeza No continuar El gesto La seña Que le hace el árbitro Hernán Guajardo Despide el bucal Y así de esta manera Se decreta El nocaut técnico En la cuarta vuelta Triunfo Y en el debut De Brian Castaño Pero especialmente El muy buen boxeo Que presentó Este muy buen boxeador Que esperemos Siga progresando Y siga creciendo ¿No? Dos cosas O mejor dicho Dos noticias Una buena y una mala Narváez ya tiene rival El mexicano Johnny García Ya vamos a estar Con el récord Y la mala Que falleció La mamá De un gran amigo mío Y amigos De mucha gente Del ambiente del deporte Falleció la mamá De Raúl Gámez Le mando un abrazo Enorme Raulito Todo nuestro pésame Del equipo de boxeo De primera Y de su familia Cuando quieras Daniel El fallo de la pelea Fallo De la pelea Ganador por knockout técnico En el cuarto round El púgel de Isidro Casanova Brian Carlos Castaño La victoria de Brian Castaño Debuta con éxito Se muestra Ante el gran público El del Luna Park Tiene una carrera Por delante Se tendrá que cuidar Ser prolijo Arriba y abajo Del ring Porque hay muchas condiciones Uno de los buenos proyectos Que tiene el boxeo argentino Que está creciendo Cada vez más Con cinco campeones del mundo Con una semana memorable La de Las Vegas Con la victoria De Lucas Matisse Saludo para Alberto Arano Para Mario Arano Perdón Victoria del Chino Maidane Victoria también De Maravilla Martínez Mientras esperamos a Silvana Decimos que el jueves 27 Es decir el jueves que viene En Puerto Rico Va a pelear Jessica Bob Seguramente defendiendo El título Minimosca Del OMB Enfrentando a Marisol Miranda El próximo sábado Estaremos desde Caseros Con la presentación Del tucumano Carlos Ruiz También tendremos Una linda cartelera El 6 de octubre Estaremos en la provincia De Mendoza En la ciudad de San Martín Donde va a pelear Jessica Marcos Exponiendo el título Supergallo de la OMB Ante la colombiana Daiana Cordero Y además El 13 de octubre Va a pelear Mauricio Muñoz Con Luis Franco Ahora sí Silvana Una peleada Fuerte Que bueno Esperaba ganar Y bueno nada Se dio Gracias a Dios Ahora estamos Pensando en la próxima pelea Y creo que Bueno nada Hay que seguir adelante Y seguir como estamos ¿No? Te repito la pregunta Porque recién nos daba pase Walter ¿Debutabas hoy? Porque no quedó claro Realmente con el desempeño Que hiciste Bueno muchas gracias La verdad que contento ¿No? El desempeño que El trabajo En el gimnasio ¿No? Gracias a mi A mi viejo El entrenador Toda la gente Que me estuvo apoyando Ahora De mi carrera amateur Y nada Y nada Contento por este triunfo Y que vengan Y que vengan muchas manos ¿Cuánto sirvió Para el boxeo Daño En el Luna Park Ganó por nocaut técnico ¿Qué más se le puede pedir al pibe? Se le cumplió el sueño La pausa Ya viene Martín Perazo Con Silvana Carcetti Atención en general Pirán Allí pantalla gigante Martín En el Club América Donde estuvimos Que paren las antenas Siguiente